bienvenidos a un nuevo vídeo acá estoy caminando voy a conocer un lugar cerquita del bolsón sobre el río azul que se llama el paraíso primero hay que llegar a un camping que se llama doña rosa que está a unos seis kilómetros y medio del bolsón se puede llegar en auto hay un colectivo que de hecho es el que estaba esperando yo que sale desde la pasa por la plaza pagano pero tiene muy poca frecuencia yo así desde las nueve que estaba esperando se hicieron las diez y se me dio por cruzarme la oficina de turismo hoy es feriado así que estaba cerrado pero había un cartelito con los horarios sale a las ocho de la mañana a la una de la tarde y a las seis de la tarde eran las diez así que bueno digo que hago como no tenía planeado otra cosa digo bueno me voy caminando ya fue así bueno son seis kilómetros y medio y después que bordear el río azul creo que es media horita más bueno ahí tenemos a la costa del río azul doña rosa para la izquierda acá hay otro cartel doña rosa tengo que continuar acá por la izquierda aunque ya no tenemos ya falta menos ese que se ve ahí en cambio es doña rosa ustedes si vienen en auto pueden dejarlo ahí y después y continúe caminando listo ya estamos ahora hay que seguir bordeando el río más o menos la hay que es media horita así que bueno ya casi lo tenemos acá tenemos el primer puente colgante pero tengo entendido que va a otro canting nosotros tenemos que salir caminando por este caminito no tiene los cárteres que indican tenemos que seguir por acá esta es una zona donde hay muchos canting ya he cruzado varios así que si usted tiene que quedarse por acá pueden venir pasar unos días desconectarse está rodeado de naturaleza el sonidito el agua que es increíble así que es una excelente idea para pasar un par de días hay calor que está haciendo impresionante hay un sol que raja la tierra y encima que vengo hace una hora y medio caminando se sienten las piernas se siente se siente el cansancio así no veo dolor de llegar y meterme el agua por más que dicen que es fría y todo pero igual una refrescadita me voy a dar uno no se puede creer el color que tiene el agua impresionante es que se empieza a poner más complicado hay que subir aquí ayudándose con los troncos con las ramas y en esta última parte del sendero no es complicado pero hay que ir soltando muchos obstáculos hay troncos caídos hay raíces así que hay que ir bien donde uno pisa para no caerse bueno como les decía está lleno de piedras ya que tenemos otro obstáculo hay una especie de puentecito que tenemos que cruzar así que venganse con zapatillas cómodas para caminar y esto cruzamos seguimos bueno es momento de cruzar el puente colgante el cartelito nos dice máximo una persona por vez así que vamos a cruzarlo y no lo puse de esto hay que digo que se mueve le recomiendo por el medio porque vamos a su balance tanto y es bastante larito bueno ahora estamos en la mitad ahí tenemos el río por aquel lado y por este otro lado ya pasé el puente, se mueve bastante parece que uno va en una especie de cama elástica como dando saltos y bueno apenas bajan del puente tienen que agarrar el senderito a mano derecha yo creo que ya me falta poco ya hace un buen rato que estoy caminando cálculo que me falta poquito esperemos bueno aquí hay un carterito que dice Héctor en Paraiso así no estoy perdido creo que voy bien y si al fin llegué llegué, llegué, llegué no, miren lo que es esto no podrían haber elegido un mejor nombre no, tengo los pies metidos en la boca esto está que te congela y la de nada yo voy a querer tirarme pero no sé lo estoy dudando eso que hace calor y todo pero no me congela en los pies casi me congelo eso que no tuve ni 5 segundos pero no congelar el agua literalmente eso que estamos en verano hace calor y todo pero no me quiero imaginar en otras temporadas del año de igual manera así no te metas al agua tenés que venir a conocerlo es hermoso esto es una olla gigante y no, el color del agua es precioso así que si, así no te metas ven y conocerlo que te va a encantar te dejo con estas vistas del paraíso y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales si te gustó el video dale like y si te suscribís nos ayudas un montón un saludo un saludo